Queremos saludar a toda la champamanía, a los más chambas, a toda la banda, gracias Mi carnalito Juanito Live, mi carnal Sonido Chambaó Muchas gracias como siempre por confiar en nosotros Y toda la banda que está con nosotros hoy en ese lugar Queremos saludar a toda mi gente de Artizo Puebla, sí señor La gente de Izúcar de Matamoros, la gente de San Jerónimo Caleras También que están con nosotros hoy en ese lugar Hoy tenemos un chingo de temas nuevos Pero también por supuesto queremos complacer a mi carnalito por supuesto Nada más y nada menos que a la champamanía, a Juanito Live Dice carnal, la otra vez me fallaste, se perdió la del Quintana No me la pusiste ahí en el Queen's Palace Hoy sí te la vas a aventar, claro que sí Vamos a reventar lo nuevo para la banda que nos acompaña Dedicada para Juanito Live Juanito Live Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Damas y caballeros, vámonos a bailar sabrosos Todo la tía en mí Vámonos a todo mundo a bailar Dice Y este es el estilo y el sabor Publicidad es la diablita Mamacita Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y la organización Los padrinos de la cumbia Todos los padrinos de la cumbia Mis hijabos Para mi esposa Para mi guarita Ella es mi mamacita Ella es mi mamacita Ajá Es el estilo y el sabor Es el chef Y ha vivido Es el estilo y el Uhm Lo formal Es el natural ¡Disneylandia! ¡Grabale carnal! ¡Deja levanto su Disneylandiazo de madraso! ¡Es más! ¡Su Disneylandiazo de mil dólares! ¡Juanito Live! ¡Disneylandia! ¡Que se escucha San Disco Puebla! ¡Juanito Live! ¡Toda la chamba María! ¡Los más chambas! ¡Sonido chamba! ¡Muchas gracias! ¡Súben y quieren! ¡Ya llegó! ¡Ladren perro! ¡El mero mero Bucanas! ¡Ese pinche Santana Chemo! ¡Monoto, Rofo, Cholo! ¡El Chudi! ¡Ese chuleto, su pobre yuki! ¡Y mis cardales! ¡Yo recuerdo! ¡Ese muñeco! ¡Cholito! ¡Ese macana Bucanas! ¡Star! ¡Pitufos! ¡Ese spray! ¡Mago! ¡Ese pinche pepperoni! ¡Siempre firmes! ¡Mugrosor! ¡Ese sí! ¡La mugre de por vida! ¡Migardales Junkies! ¡Los de la gran familia mexicana! ¡Ajá! ¡Vamos a dichar! ¡Bisneilandia! ¡Bisneilandia! ¡Se llama tiempo! ¡Ajá! ¡Para los enamorados! ¡Ajá! ¡Enamorados! ¡Abandonados! ¡Abandonados! ¡Decepcionados! ¡Decepcionados! ¡Ajá! ¡Ese del cielo! ¡Cayó un enano! ¡Con dos roces en la mano! ¡Y en una cara de la grieta nos decía! ¡Te quiero! ¡Y en la otra! ¡Te amo! ¡Para mi gran amor! ¡Ese increíble! ¡No hay pequeños! ¡Joel! ¡Y mi primita! ¡Mi princesa Belinda! ¡Ase San Felipe! ¡Socona Yuka! ¡Ese deporte el Freddy! ¡Ese en la deazos de madrazo para el Freddy! ¡Ajá! ¡Disneylandia! ¡Ese en la deazos de madrazo para el Freddy! ¡Ese en la deazos de madrazo para el Freddy! ¡Llegaron las changuitas! ¡Esa Gladys! ¡Jongel Company! ¡Esa Julie Freddy! ¡Leona! ¡Mary! ¡Títeres! ¡Ese en la deazos de madrazo para el Freddy! ¡Esa Annie! ¡Donde la gente de la juicio mayor! ¡Ese lo dicen los gordos! ¡Los changos del corazón! ¡Ajá! ¡Ese abrazo! ¡Ese en la deazos de madrazo para el Freddy! ¡Ese en la deazos de madras de la juicio mayor! ¡Como dice la canción! ¡Yo con ella! ¡A medias no se lee! ¡Esa Annie! ¡Esa Annie! ¡Ese en el deazos de madras de la juicio mayor! ¡Dicen que la moda es apestosa y sabrosa! ¡Es la maldita bugle la más famosa! Esos desmadrosos, maldita mugre, largo barrio, 27, sí, todos los primos de Pasay, famoso Yogi, ese Roti Santana, chamaquito, chavo, sabatín, ese pinche pesadilla, fiolín, ardilla, ese chepita, el pinche gorra, muñeco, bucanas, spay, ese macano hacia el pitupo, conejo, todos mis carnales asociados, todos los empatados, todo la mugre, 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 mugrese, simónese, niños malos de la familia, aquí en mí, mis chamacos, ajá, ese es mi chamaco de chanclas, hasta el cielo, Mándales a sus carnales, hoy los recordamos, mándales a sus heredazos de madraza hasta el cielo, para que lo escuche con chuchito, allá nos vemos, hasta el cielo, Mándales a sus heredazos, desde Buenavista llegamos, la tienda y representamos, es el líder Gotsy Saritz, el alma, ese tiende de Pepa Jr., todos los primos, Pasay Barrio, ajá, Disneylandia, que se amó, ajá, para que la goce toda la organización que no busca fama, los irresistibles de New York, que se amó, que se amó, Juanito Alive, la champa manía, desde la urbe de hierro, New York, Hay una mala música bonita, señores, queremos saludar, a toda la banda bonita que está con nosotros, Tenemos un chingo de saludos a toda la tienda, mis chamacos, dice, porque yo no soy yo, yo no soy yo, yo es perdón a la maldita mugre, no, la gente de San Felipe, Sanocayukan, Freddy, Tony, Güero, Roy, el Binky, el fan, el Jacker, el Beto, Alex, gracias al violín, el Tits, el Cho, el Yogi, el Santana, y el pinche Manotas, y el Alex, es a la maldita presión, mis chamacos, La maldita que le gusta el mambo contra todos los mambo